La gobernadora de Arauca, encargada Erika Parales, fue la que instaló las sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental. A la vez presentó a los diputados el nuevo secretario de Hacienda. El segundo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental fueron instaladas por la Secretaria de Desarrollo Social con funciones del despacho de la Gobernación de Arauca. Allí presentó al nuevo secretario de Hacienda Departamental. Un saludo muy especial de parte de nuestro señor gobernador, quien se encuentra el día de hoy en la ciudad de Bogotá, realizando actividades propias de su cargo. Agradecerles a ustedes, diputados, por todo el apoyo que nos han brindado al gobierno departamental. Hoy quiero aprochar esta oportunidad para presentarles al secretario de Hacienda, doctor Edgar Reyes. Doctor, bienvenido, buenas tardes. El doctor se vincula a la gobernación a partir del día de hoy. Ayer fue posesionado por el señor gobernador y como misión tiene presentarles a ustedes los nuevos proyectos, señores diputados. Entonces, pedirles nuevamente, nos continúen brindando ese apoyo para que estos proyectos que les vamos a presentar lleguen a un feliz término y que lleguen a la comunidad araucana. Bueno, pues muchas gracias y pues doy por instalada el segundo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Marco Somoza, en su intervención manifestó que el nuevo secretario de Hacienda tiene un gran reto con las finanzas del departamento. Tiene un reto muy grande, doctor Edgar. Tiene un reto porque ya este año completo, seis años acá en la Asamblea Departamental, y no ha visto un secretario tan eficiente y tan puntual y entregado en esta Secretaría de Hacienda como fue el doctor Darian Enrique González. Un secretario supremamente muy juicioso en las tareas de Hacienda, a pesar de que les tocó con la pandemia y todo, pero usted tiene un reto grande, amigo Edgar, para superarlo. Sé de sus capacidades, pero ahí está mi saludo, doctor Daniel, donde se encuentre, que lo extrañamos acá en la Asamblea Departamental. El líder político aseguró que la mesa directiva de la Asamblea Departamental está dispuesta a recibir los proyectos y a la vez hizo un llamado a los alcaldes a prestar atención por la ola invernal que se presenta. Quiero decirles que aquí estamos nuevamente dispuestos, colegas, en esta mesa directiva nos hemos dado la tarea, de hacer lo mejor posible para el desarrollo de cada uno de los proyectos que envía el señor Gobernador. Y estos dos meses de trabajo no es ser ajeno. Tenemos mucho que empezar y hoy prácticamente el primer mes de junio, donde se nacieron los aguaceros, el invierno, la ola invernal del Departamento de Arauca, y es un llamado a todos los alcaldes, a todos los alcaldes del Departamento de Arauca. El Departamento, la Gobernación es un complemento para ayudar a la necesidad de la gestión de riesgo. No podemos echarle la culpa al gobierno departamental que nos tiene que solucionar el tema de la ola invernal. La Gobernación es un complemento de cada uno de los municipios. Señores alcaldes, por favor, tengamos en cuenta que todos son conocedores de este invierno que se avecina tan duro. Entonces, por favor, prestar atención. Aquí está la Asamblea para ayudarlos, para cualquier alcalde. Aquí están los diputados para ayudar a gestionar recursos de orden nacional. En qué podemos colaborar, en qué podemos ayudar a gestionarles, en qué podemos nosotros decirle a las comunidades la verdad. De verdad, a mí sí me duele que siempre nos acordemos de la ola invernal es cuando estamos en invierno. Durante las instalaciones de las sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental, varios diputados del Departamento de Arauca invitaron y citaron a secretarios del despacho.